En esta hora fugaz Me encaro con mi verdad Y una luz del sol del alba Alumbra las palabras Que duele nombrar La carta quiere anunciar El ciclo que hay que cerrar Pero el corazón me late Con el pulso de un combate Contra la realidad Copas rotas Y dos quedan sin tocar Y una esquirla Como un puñal Como un puñal Como el eco del mal En la raíz de la ilusión El tiempo se me echa encima Sin querer fue una suicida La torre cayó Me entregue solo al instante Lleve todo por delante Donde quede yo Y no quiero herirme otra vez Con este augurio Y veo el mundo escapar Por la ventana pasar Tantas sombras de los hombres Y mujeres que se esconden En la animalidad En la animalidad Instinto de saciedad Tan bello y tan criminal Y una diosa que me invoca Que quiere mi fuerza rota Y en la inmortalidad Y la euphoria Se derrama por la piel Y el zinc Como un puñal Como un puñal Como el eco del mal Que no se quiere revelar Y otra carta En caballo blanco va Su bandera Morir y matar Lo que ya no puede ser Y no será Morir y matar Gracias.